Un homicidio se registró en la noche de este martes en inmediaciones del Parque del Barrio del Palmar del municipio de Puerto Wilches. Como Rubén Villarreal Flores fue identificado el joven víctima de este atentado, hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a Rubén Villarreal, dispararon contra él, dejándolo sin vida. Los sicarios huyeron del sitio. Aún no hay pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho de sangre que sigue afectando la tranquilidad del municipio de Puerto Wilches.